Hola a todos, en este video voy a continuar explicando la aplicación de las gráficas de Gourney Lurie para hacer cálculos de transferencia de calor en alimentos de una manera sencilla En el procedimiento que vimos en el video anterior, explicamos la utilización de esas gráficas de Gourney Lurie para objetos infinitos o sea, cuando el espesor es pequeño comparado con las otras dimensiones por ejemplo en placas muy anchas y delgadas o cilindros muy largos con diámetro pequeño en las cuales el calor se transfiere mayoritariamente en una sola dirección, en una sola dimensión o eje pero en la práctica la mayoría de los objetos no son así por ejemplo una lata de conservas tiene una altura que no es mucho mayor que el diámetro en estos casos de objetos finitos se puede usar el siguiente procedimiento para estimar la temperatura después de un periodo de tiempo o también para estimar el tiempo para alcanzar una cierta temperatura entonces primero para un cilindro de radio X o una longitud 2Y1 calculamos el número de Fourier por separado para cada una de las dos dimensiones un cilindro tiene dos dimensiones tiene una dimensión en X y una dimensión en Y entonces calculamos el número de Fourier en cada una de esas dos dimensiones ¿qué es lo que cambia en el cálculo del número de Fourier? va a cambiar el denominador que es la dimensión característica por ejemplo en X1 sería el radio y en Y1 pues sería la altura o longitud que tenga ese cilindro no la altura o longitud, perdón, sino la distancia desde el centro hasta una de las caras del cilindro o sea la mitad de la altura para un sólido rectangular de dimensiones 2X1, 2Y1, 2Z1 calculamos el número de Fourier para cada una de sus tres dimensiones igual, ¿no? entonces lo que cambiaría en el cálculo del número de Fourier para cada una de las tres dimensiones pues es la medida que hay o sea su dimensión característica que recuerden que es la distancia desde el punto frío que en el caso de un sólido rectangular está ubicado en el centro hacia cada uno de los extremos de cada una de esas tres dimensiones según la medida que tenga cada una de ellas calculamos los valores de los parámetros M y N según como vimos antes para cada número de Fourier para cada número de Fourier buscamos el valor de Y correspondiente en la gráfica de Gorniluri luego calculamos el producto de los valores de Y las temperaturas cedimensionales que hemos determinado o que hemos señalado en esas gráficas de Gorniluri para el caso de un cilindro infinito entonces pues tenemos el producto del valor de temperatura dimensional en X por temperatura dimensional en Y y para el caso del sólido rectangular pues tendremos el producto de las tres dimensiones el producto de la temperatura dimensional en X por temperatura dimensional en Y por temperatura dimensional en Z luego hacemos o igualamos este producto que hicimos a la fórmula de la temperatura dimensional y de allí despejamos el valor de la temperatura esto bueno, lo entendemos más fácil con el siguiente ejemplo tenemos entonces una lata de salsa de tomate que colocamos en una cámara de vapor por ejemplo en un auto clave para hacer un tratamiento térmico el sistema tiene las siguientes propiedades nos dan la conductividad térmica de la salsa el calor específico, la densidad el radio de la lata que lo vamos a tomar como la dimensión en el eje X ya es 4.2 centímetros y la longitud o altura de esa lata que vamos a tomarla como la dimensión en Y es 12.8 centímetros nos dan el coeficiente de transferencia de calor por convección del vapor nos dan la temperatura inicial de la salsa que son 5 grados y nos dan la temperatura del vapor o sea la temperatura del medio de calentamiento que son 105 grados centígrados nos pueden calcular la temperatura del producto de la salsa de tomate después de una hora en un punto a lo largo del eje cilíndrico ubicado a 2 centímetros de un extremo de la lata o sea sobre el eje axial un punto citado sobre el eje axial de esa lata pero a 2 centímetros de una de sus de sus dos caras planas bueno, entonces para solucionar esto primero vamos a calcular el número de biot ¿por qué? pues para aplicar las gráficas del Kurnish-Lure es conveniente que tengamos números de biot grande mayor de 40 este es un esquema digamos que una lata una lata de estas de conserva la podremos considerar como constituida por un cilindro un cilindro como este un cilindro infinito si el calor se está transfiriendo a través de estas caras planas ¿no? perdón si el calor se está transfiriendo a través de la de la cara curva entonces esto lo podemos considerar como un cilindro infinito y la transferencia de calor iría en este sentido y entonces la dimensión característica sería el radio o sea, el punto frío está en el centro y la dimensión característica sería el radio la distancia desde el centro hasta el extremo si miramos la transferencia de calor a través de las dos caras planas de ese cilindro entonces esto lo podemos considerar como un sólido rectangular o sea, estas dos serán las caras planas ¿ya? las dos caras del sólido rectangular y esta sería la altura o longitud de ese cilindro la dimensión característica entonces sería como el punto frío estaría en el centro entonces sería la distancia desde el centro hasta uno de los dos extremos de este sólido rectangular o sea, desde el centro hasta la cara plana de la lata entonces calculamos el número de V en X que es igual a H que son 3000 por X1 donde ya dijimos que X1 sería el radio ¿ya? que son 4,2 centímetros hay que pasarlo a metros para que las unidades nos coincidan sobre el valor de cara conductiva térmica yo no pongo aquí las unidades el número de V da dimensional entonces considerando todas las unidades pues esto se debe cancelar hay que tener cuidado con el manejo de las unidades siempre calculamos el número de V en Y que es lo único que cambia la dimensión característica de X1 porque en Y ya dijimos entonces que X1 será la distancia que hay desde el centro hacia uno de los dos hacia una de las dos caras planas de la lata o sea, la mitad de esta longitud o altura de la lata que sería la longitud total la altura de la lata son 12,8 centímetros la mitad sería 6,4 centímetros y aquí lo pasamos a metros entonces ambos números de V pues nos dan grandes mayor de 40 calculamos la dificilidad térmica tenemos la K que nos la da el problema la densidad el calor específico ojo con las unidades para que todo nos coincida y esto nos da 1,64 por 10 será menos 7 esto debe quedar en metros cuadrados sobre segundos considerando la lata como un cilindro de radio 4.2 como ya dijimos vamos a calcular los parámetros M y N como vimos antes calculamos el número de Fourier y luego le damos el valor de la temperatura dimensional en la gráfica de Gourney-Lurie para cilindros entonces vamos a calcular M M es igual si ustedes miran la fórmula de M pues se dan cuenta que la fórmula de M es el inverso del número de Biot como ya calculamos Biot pues yo aquí simplemente calculo el inverso de ese número de Biot y eso nos da un valor pequeño que le podemos aproximar a 0 luego calculamos el parámetro N que es X sobre X1 donde X recuerden que es la distancia desde el punto frío hasta el punto donde estemos haciendo el cálculo o queremos determinar la temperatura en ese punto en ese caso en el caso del ejercicio nos dice que nos pueden calcular la temperatura en un punto ubicado sobre el eje axial pero dos centímetros debajo de uno de los extremos entonces como estamos sobre el eje axial la distancia desde el punto frío que está en el centro y sobre ese eje axial pues es 0 dividido entre X1 que es la distancia desde el punto frío hacia el extremo en este caso es el radio o distancia desde el punto frío hasta la zona de transferencia de calor en este caso es el radio que son 4,2 centímetros y esto nos da también un valor pequeño que podemos aproximar a 0 con esto luego calculamos el número de Fourier sobre el eje X entonces tenemos el alfa la diversidad térmica que ya tenemos calculada multiplicamos por el tiempo el problema nos dice que el tiempo es una hora lo pasamos a segundos 3600 segundos para cancelar las unidades y lo dividimos entre el valor de X1 que ya dijimos que es el radio 4,2 centímetros pero esto lo debemos pasar a metros para cancelar con las unidades de aquí arriba y esto hay que elevarlo al cuadrado que así está la fórmula entonces nos da un número de Fourier en X de 0,33 con esto nos vamos a buscar el valor de Y o sea la temperatura dimensional en la gráfica de Gourney-Luri o que tenemos que usar la gráfica de Gourney-Luri para cilindros miren lo que aquí está el cilindro entonces nos vamos y buscamos con un número de Fourier de 0,33 en el eje X entonces 0,33 miren que aquí tenemos 0 seguiría 0,25 luego 0,5 y así sucesivamente va 0,25 en 0,25 entonces 0,33 estaría un poco por acá más allá de 0,25 0,5 estaría un poco antes de la mitad que serían 0,37,5 entonces estaría un poco menos de la mitad entre estas dos líneas m vale 0 o sea nos vamos sobre este grupo de líneas de m 0 y m m vale ¿cuánto valía n? ya me olvido 0 también entonces 0 es esta última línea de aquí entonces vamos a subir con el valor 0,33 que está entre estas dos líneas y con esta última en el grupo de líneas de m y esta última que es la de n 0 ya entonces sería por acá más o menos es antes de la mitad porque está entre 0 0,25 y 0 5 pues prácticamente estaría en este punto que nos daría 0,2 ¿sí? 0,2 entonces tenemos aquí que el valor de temperatura dimensional en x vale 0,2 ¿listo? bueno entonces continuamos considerando la lata ahora como una placa de espesor medio de 6,4 cm como se los mostré en la figura anterior ya considerando la lata desde sus caras planas como un sólido rectangular como un sólido rectangular con un espesor medio de 6,4 cm recuerden que la altura o longitud de la lata son 12,8 y entonces pero como el punto frío está en el centro entonces tomamos la mitad que serían 6,4 cm y otra vez calculamos los valores de m y n m es el inverso de 10 ya habíamos calculado el vio en y que nos da 177,5 y el inverso pero nos da un número pequeño que aproximamos a 0 calculamos el valor de n ¿sí? como y sobre y sub 1 y entonces ojo que aquí si cambia y sería lo mismo que en el caso de x la distancia desde el punto frío hasta el punto que estamos estudiando el problema nos dice que deseamos determinar la temperatura de la lata en un punto ubicado a 2 cm por debajo de una de las superficies planas y sobre el eje axial ¿ya? entonces la distancia de y sería la distancia desde el punto frío hasta ese punto que queremos estudiar entonces sería 6,4 que es la mitad de la altura del cilindro menos los 2 cm que es la distancia a la que está ubicado ese punto frío entonces desde de la superficie ¿no? entonces desde el punto frío hasta el punto que queremos estudiar la distancia es igual a 6,4 menos 2 ¿ya? y dividido entre el valor de y1 que es toda la distancia desde el centro hasta una de las superficies o sea la mitad de la altura de ese cilindro mucho cuidado con esto que tenemos otra vez mucha claridad en cómo calcular el valor de y y el valor de y1 lo mismo que el valor de x o de x1 ¿ya? y esto nos da 0,69 calculamos el número de Fourier en y aquí lo que cambia es el denominador no, perdón tenemos la difusiva térmica 1,64 multiplicado por por la el tiempo ¿sí? y el denominador que es en este caso y1 que es la mitad de la altura del cilindro ¿no? y esto en metros esto nos da un valor de número de Fourier de 0,14 entonces con estos valores de m n y el número de Fourier 0,14 nos vamos a la gráfica de Bernaluri de cilindros y buscamos el valor de la temperatura dimensional en y dentro de ese cuadro en m es 0 n es 0,7 digamos y el valor de Fourier es 0,14 entonces vámonos aquí Fourier es 0,14 entonces 0,14 miren que aquí la mitad sería 0,25 y 0,14 pues sería la mitad entre 0 y 0,25 son 0,12,5 y el número de Fourier nos dio 0,14 son un poquito más allá de la mitad entre estas dos líneas de 0 y esta de 0,25 y en los valores de m y n pues m nos sigue dando 0 y n 0,7 prácticamente entonces estamos en este grupo de líneas de m 0 y n casi 0,8 y subimos por acá un poco más de la mitad subimos y buscamos hacia arriba un poco más allá de la mitad y esta que es la línea de 0,8 y esta es la de 0,6 para n estaría un poco por aquí casi entre estas dos ya y entonces con eso pues ubicamos el valor en el eje y que nos daría una temperatura dimensional de aproximadamente 0,3 ya un valor de y en y de 0,3 seguimos entonces el siguiente punto es ya tenemos esto igualamos las temperaturas igualamos el producto de los valores de y a la temperatura dimensional entonces que hacemos multiplicamos el valor de la temperatura dimensional en x por temperatura dimensional en y 0,2 por 0,3 que fueron los resultados que nos dieron esto nos da 0,6 y esto lo igualamos a la fórmula de la temperatura dimensional t1-t sobre t1-t0 y aquí la única en cuenta que tenemos es la temperatura t despejamos esa t de aquí y nos da 99 grados centígrados bueno con esto terminamos por el momento este video y ya continuaremos en un próximo muchas gracias hasta luego chau chau Gracias.